Biden tiene un alboroto montado en su propia casa. En medio de un panorama incierto por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, Honduras confirmó su asistencia solo a través del canciller Enrique Reina. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aseguró que solo irá al cónclave continental si están invitados todos los países con derecho a participación. Es otra silla presidencial vacía, de una larga lista que no para de crecer, como respuesta a la arrogancia imperial de Washington. De seguir las cosas como van, la cumbre se convertirá en una reunión informal en la oficina Oval. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande La lista de invitados de la próxima cumbre de las Américas ha enredado a Estados Unidos. El anfitrión, un pulso diplomático aún irresuelto con Argentina y México, a la cual se ha sumado Honduras con la decisión de Xiomara Castro de no asistir bajo las condiciones impuestas por Biden. Entre gallos y medianoche, un sueño de una noche de verano, Biden le pareció acertada la decisión de dejar fuera a Venezuela, Cuba y Nicaragua, países a los que acusa de violar sistemáticamente los derechos humanos. Sin imaginar que, luego que AMLO dio su primera declaración en contra, fue como echar un fósforo encendido en una sábana seca, uniendo en una misma queja a toda Latinoamérica. Andrés Manuel López Obrador ha sostenido reiteradamente que si no hay un gesto de Washington, no estará en Los Ángeles el 6 de junio. Sin embargo, el presidente argentino Alberto Fernández demora su decisión mientras negocia con México una estrategia común ante la cita regional. Las idas y vueltas entre Buenos Aires y Ciudad de México pueden reconstruirse a partir de gestos y declaraciones, evidencia de que no hay nada decidido. Fuentes del gobierno argentino indicaron que habrá presencia argentina en la cumbre, pero sin más detalles. Argentina estará presente, el canciller Santiago Cafiero estará y el presidente está definiendo si asistirá. Fernández está jugando con su condición de presidente pro tempore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, donde Venezuela, Cuba y Nicaragua tienen voz y voto. Se especuló con realizar una cumbre paralela a la convocada en Los Ángeles, pero la idea quedó rápidamente descartada. Solo resolver los visados de los eventuales invitados de la CELAC sería un problema sin solución. La desacertada decisión de la administración Biden de hacer una cumbre continental sin la presencia de varios estados ha marcado el pulso de lo que podría ser una de las citas de alto nivel más polémicas de los últimos años y que podría propiciar un rescabrajamiento mayor en el continente. A pesar de que Estados Unidos ha dado el encuentro una relevancia especial a contramano del desapego diplomático que mostró la administración de Donald Trump hacia la región, la diplomacia de Washington se niega a aceptar a sus pares como iguales creando un sismo infranqueable. Albert Einstein dijo, si busca resultados distintos no haga siempre lo mismo. Pero el asesor especial del presidente Joe Biden para la Cumbre de las Américas, el ex senador demócrata Christopher Dodd, no parece conocer o entender la famosa frase del científico y se reunió durante más de dos horas con Fernández en Buenos Aires sin resultados concretos. La Cumbre de las Américas es un hervidero de viajes y llamadas que se dan principalmente desde Washington a Latinoamérica. Christopher Dodd visitó al brasileño Jair Bolsonaro, al chileno Gabriel Boric y al uruguayo Luis Cayepó. Regresó a Washington con la seguridad de que los tres estarán en la Cumbre. Por su parte, Alberto Fernández, con su acostumbrada diplomacia del acordeón, se planteó viajar a Estados Unidos y llevar una queja de los ausentes, especialmente críticos no solo con Washington, sino también con la Organización de los Estados Americanos, OEA, que a través de una secretaría técnica acompaña la organización del encuentro regional. Maduro ya celebró esa posibilidad. Su voz firme será una de las voces más poderosas para cuestionar la exclusión y el intento de división de América Latina y el Caribe. Todo nuestro apoyo, escribió el líder chavista en Twitter desde La Habana, donde se celebraba una cumbre de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, el ALBA. El mandatario mexicano López Obrador ha solicitado reiteradamente una respuesta formal a Joe Biden, pues recordó que aún no tiene constancia de una respuesta. Recientemente lo atribuyó a la matanza de Ubalde, en Texas, quizá más tarde a las llamadas de Finlandia y Suecia, aunque no cerró la puerta a esa posibilidad. Yo creo que por esta circunstancia el presidente Biden no ha podido darnos una respuesta. Pero hay tiempo, le tenemos confianza y vamos a esperar, afirmó AMLO. En todo caso, México estará representado por una delegación encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El canciller Ebrard ha multiplicado en las últimas semanas los contactos con el secretario de Estado, Anthony Blinken, con el embajador estadounidense Ken Salazar. Ya parte de su equipo lleva semanas afinando los detalles de la agenda conjunta con Washington. México está especialmente interesado en alcanzar acuerdos previos en materia económica, migratoria, sanitaria y de seguridad. El gobierno de López Obrador no está en condiciones de obviar determinadas peticiones de Estados Unidos, del que depende su estabilidad financiera. Pero al mismo tiempo quiere mirar hacia el sur y el presidente hasta planteó la discusión de un nuevo orden regional alternativo a la OEA. México, en definitiva, hace equilibrios ante la cumbre de las Américas. Con estas premisas, la semana pasada Ebrard abordó la celebración del cónclave con el canciller argentino Santiago Cafiero. Entre el 6 y 10 de junio, Estados Unidos acogerá en Los Ángeles el noveno encuentro continental que tuvo su primera edición en 1994, cuando se efectuó en Miami. Se propuso desarrollar una visión compartida en torno al tema de la reunión, construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo, abordando temas como la migración irregular, considerada como un asunto particularmente grave. Sin embargo, las pugnas en torno a la reunión continental auspiciada por Washington han puesto en entredicho el tema central del evento, el cual estaba lejos de los ánimos encendidos por la discriminación, el tratamiento desigual que se ha mostrado ante Ucrania respecto a Latinoamérica y sus migrantes, además de los efectos inflacionarios boomerang de las sanciones a Rusia. Dos visiones continentales se confrontan, pues los días previos a la cumbre de las Américas, un encuentro diplomático que supone la presencia de todos los países del continente, ha mostrado el pulso entre los gobiernos que defienden la diplomacia y el respeto a su soberanía bajo el espíritu de la patria grande y los que aún se arropan bajo los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Pero como no hay peor cuña que la del mismo Palu, la Casa Blanca decidió prohibir la participación a Cuba, Nicaragua y Venezuela, tachados como gobiernos que no cumplen con los estándares democráticos. La medida rechazada ya ampliamente criticada por los gobiernos apartados, indignó a otros estados que se manifestaron contra el viso de autoritarismo mostrado por la administración de Joe Biden. Con la delicadeza que caracteriza a un elefante que cruza por una tienda de lámparas de vidrio, el coordinador de la cumbre, Kevin O'Reilly, señaló que de ninguna manera se extendería la invitación a los presidentes de Venezuela y Nicaragua. Y con respecto a Cuba, aclaró que todavía no tenía una postura concreta, ya el daño era irreparable. El que tiene tienda que la atienda. La tajante decisión de la administración Biden de hacer una cumbre continental sin la presencia de varios estados ha marcado el pulso de lo que podría ser una de las citas de alto nivel más polémicas de los últimos años y que, según analistas, ha puesto en juego la influencia de Estados Unidos en el continente. Sobre todo ante la apertura de este a otras potencias como Rusia, China e India. Ya hace algunos años que el planeta es multipolar y en ese contexto los Estados Unidos han perdido mucha fortaleza, sobre todo en términos económicos, y eso ha provocado un declive de la hegemonía estadounidense en el continente americano. Esto no quiere decir que su autoridad acabe de un día para otro. Sin embargo, error tras error, Washington va camino a su destino. Tras mantenerse la negativa de la Casa Blanca, el presidente mexicano radicalizó su discurso y cuestionó la finalidad del evento. ¿Va a ser cumbre de las Américas o va a ser cumbre de los amigos de América? Dijo. ¿Será esta una prueba al liderazgo de AMLO y del resto de presidentes que abogan por la patria grande? ¿Se repetirá el fenómeno de la cuarta cumbre que sepultó al alca de George Bush? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Subtitulado por Jnkoil